La Tierra A desalambrar, a desalambrar Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José Si molesto con mi canto Alguien que no quiera huir Le aseguro que es un gringo O un dueño de este país A desalambrar, a desalambrar Quiero seguir educándome políticamente Para tener base, como defenderme Cuando venga uno de esos pijecitos A decirme, oiga, usted está haciendo esto, está haciendo esto Entonces voy yo y le contesto con esa cosa Con una base sólida Con un fundamento, una cosa así Entonces eso es lo que A lo que lo den los sitios Voy a seguir luchando igual Y si llega la revolución Ahí estoy A desalambrar, a desalambrar Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José Si molesto con mi canto Alguien que no quiera huir Le aseguro que es un gringo O un dueño de este país A desalambrar, a desalambrar Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José A desalambrar, a desalambrar Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José Yo pregunto a los presentes Si no se han puesto a pensar Que esta tierra es de nosotros Y no del que tenga más Yo pregunto si en la tierra Nunca habrá pensado usted Que si las manos son nuestras Es nuestro lo que nos dé A desalambrar, a desalambrar Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José Si molesto con mi canto Alguien que no quiera huir Le aseguro que es un gringo O un dueño de este país No sé, conversar con las señoras Compañales que van a estar en la población Y que aprendan un poco De cómo trabajar, cómo ayudarse Ser más comunicativas con las demás compañeras Más unidas Y a la vez que no estén tan metidas en la ceguera Y que como a mí me pasó, fue igual Yo nunca había tenido sitio Porque siempre con el tumor adelante Que no puedo ir Porque los pacos me van a paliar Que mis niños Van a sufrir enfermedades Que... Yo fui, ni que mi marido me ponía traba Que tú no vas, que vos no vas, que quédate Hasta que por esta vez me decidí Y lo hice Entonces quiero que así los compañeros También aprendan a tomar una decisión Nos habían condenado a vivir Fuera de las ciudades Alrededor de las canchas de fútbol Pegado a los basurales En lugares Donde no molestáramos con nuestros olores Donde no se vieran nuestros hijos panzúos Nos habían condenado a vivir Fuera de las ciudades Donde no desagradáramos Con nuestra fealdad americana En lugares De donde hemos salido A vengar Tomá, Juan Los pacos Se quieren meter al capamento ¿Qué hacemos, Juan? Hay que avisarle a toda la gallada Voy a ver esa pulse Buenas noches, señoras Ya estamos todos los compañeros aquí reunidos Así que queríamos preguntarle a usted, su marido, si venía a la toma No sé Claro, porque nosotros ya estamos listos ya Estamos esperando a los compañeros que puedan acortar la reja Para partir allá todos en grupo Entonces para que nadie se pierda y vea dónde van a quedar ubicados Porque ahí hay mucha gente Entonces tenemos que darle la ubicación definitiva en el grupo Tengo que consultarla con mi marido Y ver a los niños también ¿Vuelva luego, señoras? ¿Ah? ¿Que vuelva luego? Ah, ya, ya Voy a la casa y vuelvo ¿Ah? ¿Que vuelva luego? Ya Ya Hasta luego Hasta luego Lo que ahora necesitamos, compañeros, es decisión y disciplina Vamos a salir seguramente dentro de unas dos horas más Por lo tanto, lo que yo les quiero pedir ahora Es que ustedes me planteen cualquier duda O cualquier problema que tengan Para que lo solucionemos inmediatamente Yo quisiera preguntar si mañana vamos a salir a trabajar Porque si no me echan Bueno, compañeros, lo ideal sería que usted se quedara Pero si... Porque en la mañana cuando venga la autoridad y los carabineros Y vean que nos tomamos los terrenos Tenemos que estar todos presentes Para demostrar que estamos dispuestos a defendernos Ahora, si es tan grave su problema Que lo van a echar Tiene que irnos Que lo van a echar Tiene que irnos Tiene que irnos Oh, no Tiene que irnos Falso Tiene que irnos Tiene que irnos Juntos Tiene que irnos ¡Suscríbete! 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 Un terrenito para vivir, un terrenito gracias al MIR Un terrenito para vivir, un terrenito gracias al MIR Que viva la directiva, que son gallos de pelea Que viva la directiva, que son gallos de pelea No le tienen miedo a Nair Y va siempre a la collera Un terrenito para vivir, un terrenito gracias al MIR Un terrenito para vivir, un terrenito gracias al MIR Que vivan los milicianos, los milicianos que vivan Que guardan el campamento toda la noche y el día Un terrenito para vivir, un terrenito gracias al MIR Un terrenito para vivir, un terrenito gracias al MIR Lo tenemos en el bolsillo y ya no lo quitan AID Y seguiremos luchando por tener pecho y abrigo ¡Estudio! ¡Trabajo! ¡Fusil debajo el brazo! ¡Estudio! ¡Trabajo! ¡Fusil debajo el brazo! ¡Suscríbete! 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 Gracias.